Tras haber logrado la viabilidad y confinanciación del Ministerio de Salud y Protección Social, fue aprobado ante el OCAD Departamental el Proyecto de Modernización del Área de Urgencias del Hospital Rosario Pomarejo López, una iniciativa impulsada por la Administración Departamental que viene trabajando en el fortalecimiento del centro asistencial más importante del departamento. El proyecto que contó con la votación positiva del municipio de Vallupar, el Departamento, el Cesar y la Nación, tiene un valor de 11.436 millones de pesos, de los cuales el Gobierno Nacional ya destinó 5.718 millones, que representan el 50% y el Departamento del Cesar asumirá la otra mitad correspondiente a 5.718 millones de pesos. Este es un proyecto de construcción e infraestructura de la urgencia del Hospital Rosario Pomarejo de López, en donde pasamos de tener una área de construcción de alrededor de 1.700 metros, a 3.000 metros cuadrados, un proyecto que alcanza un valor de 11.400 millones y que hoy el Departamento del Cesar, haciendo un esfuerzo enorme con su oficina de planeación y la Secretaría de Salud, aporta el 50%, que equivale a 5.700 millones de pesos. Esto, aprobado por OCAD Departamental, le va a permitir al Departamento del Cesar tener una urgencia con una infraestructura moderna, una infraestructura diferenciada, en donde vamos a tener ingresos de niños por un área, ingresos de maternas por otra, ingresos de adultos por otro, y que se va a asociar a toda la infraestructura que se exige por parte del Ministerio para poder cumplir y darle un adecuado ambiente laboral, tanto a las personas que llegan como pacientes, como al mismo recurso humano que cuenta el hospital. Un proyecto de verdad importante, que le va a permitir al Rosario Pomarejo de López estar dentro de los hospitales a la vanguardia, no solamente en la costa, sino en el resto del país. La distribución está desarrollada en un solo nivel, donde funcionarán todos los servicios de urgencias, área administrativa y apoyo de servicios generales, incluyendo área de gases medicinales y sala de espera individualizadas para los usuarios. Es de anotar que el gobierno departamental ha girado este año más de 6.500 millones de pesos al Hospital Rosario Pomarejo de López, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento financiero de la entidad.